El Hotel Reina Cristina es la antigua residencia de la familia Rosales, donde el poeta Federico García Lorca pasó sus últimos días. Los dueños del hotel han realizado un gran esfuerzo por mantener el edificio de la misma forma que cuando los Rosales vivían en él. El edificio, de estilo típico andaluz, con patios y fuentes que nos recuerdan al poeta, está situado en el Centro Social y Comercial de Granada, un lugar donde el visitante recibirá una bienvenida cordial y un trato de respeto que le hará sentirse como en casa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com